Recientemente ha contactado conmigo la tienda de Fandomion, una tienda que vende ropa, ropa otaku, ropa manga, ropa de vuestro interés. Ropa friki separada en diferentes categorías y que probablemente la que más os interese sea la de anime, donde podéis encontrar todo tipo de ropa de vuestras series favoritas, entre ellas de Danganronpa, donde podréis encontrar sudaderas y camisas tan chulas como las que veis. Lamentablemente de todos los países de habla hispana actualmente solo están haciendo envíos a España y México. Y si os gustan sus productos yo os pediría que los visitarais e hicierais vuestras compras a través del enlace que encontraréis en la descripción de mi perfil del vídeo. Dios, a mí esta camisa de Dragon Ball me tiene enamorado. Hola a todos colegas, soy Sansa, estamos de nuevo con Danganronpa, another episode ultra despair girl y bueno estamos aquí en la base de los enemigos, vamos a entrar por esta puerta después de haber hecho unas cuantas misiones que había por ahí, bueno pues lo que llamaban los casinos, ¿no? Para poder desbloquear los accesos y yo creo que ahora vamos a ir a algún momento interesante, ¿no? Os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. ¿Esto es un despacho de verdad? ¿Crees que algún día tendré mi propio despacho? ¿Tú tendrás un despacho como este el día que el infierno se congele? ¿Esto es un despacho? Joder, parece que todavía seguimos aquí en el edificio. Ups. A la mierda. Ya que ahora tenemos a tope de pilas. A ver este, los de las bombitas. ¡Anda la leche! Tenía que haberme esperado. Bueno, tenemos ese corazón, a ver si nos desaparece y lo podemos coger. ¡Coño, niña! ¿Quieres ir más rápido? A veces parece que vas a cámara lenta. Uy, casi desaparece, ¿eh? Casi me desaparece. Vamos a revisar todos estos alrededores. ¡Equilicua! Extraña. Cuando oí que iba a haber un nuevo miembro en la familia, no esperaba gran cosa. Y aún así, estoy decepcionado. Ahora esa mocosa se pasea por nuestra casa. No tengo ni idea de en qué piensa ella y esa actitud suya no tienen cabida aquí. La comida me sabe a rayos. Cuando como con esta extraña y me sonríe, me dan ganas de vomitar, solo de verla. Esto no me gusta un pelo. Tengo la sensación de que va a separar a mi familia y mi intuición no falla casi nunca. Ahí, los niños, los mocosos. Bueno, son ascensores que están reventados. Raro, chicos. Raro, raro, raro. Yo creo que en el vídeo anterior no me encontré ninguna zona con los brillantitos para despejar con la revelación esta. Y me da a mí que es que me los he tenido que saltar, ¿sabéis? Y aquí no hay nada de nada de recoger. ¿Verdad? Uh, qué raro, amigos. Estamos siendo engañados. Pues nada, pues vayamos hacia arriba. Qué remedio. Me iré hacia arriba con la sensación de que me estoy dejando cosas. ¿Qué vamos a hacer? El otro punto de guardado. Si lo llegué a saber en el vídeo anterior, pues hubiera avanzado un poquito hasta este punto de guardado. Claro, ¿cómo lo iba a saber? ¿Es por aquí? Pues yo no estoy seguro de si es por ahí. No, me imagino que no, ¿verdad? ¡Olé! Será por ese otro ascensor. Bueno, vamos a revisar esta otra zona. Y si no, ya nos metemos por la otra puerta. A ver. Mira, exactamente igual. Ah, pero que no se abre la puerta. Es amarilla, pero no se abre. Qué raro, qué raro, qué raro, pero bueno. Nada, no se abre. Quizá necesitamos una tarjeta de acceso como la del ascensor de la Torre Toua. Entonces no podemos usar este ascensor. Pero no parece que los otros ascensores funcionen. Tendremos que ver cómo arreglamos esto. Un momento. Haiji es el sucesor del grupo Toua. Él tendrá una tarjeta de acceso, ¿no? Aunque tenga uno, el muy gallito está en medio de la trifulca repartiendo leña con el Big Bang Monokuma. Venuda pieza, el gallito ese. Haiji Toua. Es él, ¿no? Haiji. ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que vosotras, el dispositivo de control de los Monokumas. ¿Tú también? Todos los Monokumas de Toua se me echaron encima, fueron demasiados incluso para el Big Bang Monokuma. Toca un cambio de planes, primero nos cargamos el dispositivo de control, así nos confundiremos. Cuando nos deshagamos de los Monokumas solo tendremos que ocuparnos de los niños, podemos conseguirlo. ¿Es lo que Shirokuma quería? Puede ser, ¿qué tiene que ver? Oh, no nada. No me imaginaba que ya estaríais aquí. Ahora entiendo por qué había tan pocos Monokumas. Pues nos vienes de perlas, ¿tienes la tarjeta de acceso para el ascensor? No necesitamos una tarjeta de acceso para esto. El ascensor solo funciona con identificación de retina. ¿Retina? ¿Eso se come? Joder. La retina es un tejido de la superficie del ojo. ¿Pero por qué está bloqueado? El bloqueo es manual y está desactivado por defecto. La última vez que dejamos el edificio la puerta estaba abierta. ¿Y quién activó el bloqueo? No puede ser. Así que lo que pretende esa maldita... Deja de farfullar y compártelo con el resto de la clase. ¿Podemos usar tus ojos para la identificación, no? No, lo único que puede desbloquear las puertas son los ojos del director del grupo Towa. ¿El director? ¿Tu padre? Pero dijiste que estaba desaparecido. Ja. ¿Desaparecido? No quería admitir la verdad en voz alta. Está muerto. Los niños lo mataron. ¿Qué? ¿Un segundo, si está muerto entonces se acabó lo de usar el escáner de retina? No. Mientras consigamos uno de sus ojos el escáner debería funcionar. Solo tenemos que arrastrar su cuerpo hasta aquí. ¿Su cuerpo? Sí, creo que eso es lo que quería la persona que ha cerrado la puerta. Porque su cuerpo está en esta misma planta. ¿Está aquí? Sí, estoy seguro de que fue esta planta. Lo asesinaron frente a mis propios ojos. Mataron a mi padre en la oficina del director en esta planta. Y sus endemoniados monokumas le arrancaron la garganta. Yo conseguí escapar. Pero estoy seguro de que su cuerpo aún sigue allí. La oficina del director está al final de este pasillo. Os lo dejo a vosotras. ¿No vienes con nosotras? Si tengo que seguirle el juego no creo que tenga fuerzas para seguir. Prefiriría destrozar el edificio entero con el vivo a Monokuma. ¿Pero qué dices? Nosotras aún estamos en el edificio. Lo sé, lo sé. No va en serio. Se le ve alterado. ¿Quién es esa persona de la que habla? Me imagino que estará hablando de Monaca. A ver el despacho del presidente, aunque no me hace especial ilusión. Vamos a probar a ir por esta otra puerta, ¿vale chicos? Aunque yo creo que esta puerta va a ser la de salida. Yo creo que este y la... Ah, pues sí que podemos abrir. Esta y la Monaca van a tener relación. Qué brillante es esta zona, ¿no? Tiene un montonazo de brillo. De hecho, me sorprende no encontrar... Ah, bueno, mira, aquí sí que hay algo. Manual de supervivencia para el matrimonio. Asesor de parejas Ichigo... Ichiro Yang. El libro que salvará tu vida marital. Hemos recopilado todo lo que necesitas saber de cara al matrimonio. Desde la pedida de mano hasta el divorcio. Aprende las bases del matrimonio. Puede que ciertos libros sean útiles de vez en cuando. ¿Útiles para qué? Para declararme a mi príncipe tonta. Cuando salgamos de aquí nos daremos los votos. Ah, no puedes, Fukawa. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Dices que es inevitable que mi príncipe me rechace y que me rinda. No, digo que si sigues diciendo esas cosas te vas a agafar. ¿Eh? Ah, no sabes por qué lo digo. A ver, piensa en una novela de misterio con varias personas atrapadas en una mansión. Siempre está el típico que dice no pienso quedarme un minuto más y se va solo. Si dices esas cosas o tomas decisiones estúpidas lo más seguro es que mueras porque se han agafado. Ya sé a qué te referías pero no me creo esos cuentos de viejas. Fukawa no, con eso también te gafas. ¿Qué? Tampoco puedo decir eso. Los personajes que no creen en maldiciones o en el poder de Dios siempre acaban muertos. Puede pero... Ah, deja de gafarte de una vez. Sí que la has hecho buena. Madre mía, tanto crees en esas cosas. No me queda otra, tengo que desgafarte ahora mismo. ¿Eh? En las telenovelas las operaciones a vida o muerte siempre salen bien, aunque sea imposible, ¿verdad? Y en los animes el personaje principal siempre gana, aunque le estén dando una paliza. Por eso tenemos que desgafarte con el principio de la probabilidad reducida. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Que qué hacemos? La probabilidad de vencer a esos niños es del 1%. Oh no, no podemos vencerles, solo soy una estudiante de instituto y eso... Eso fue lo que me dijiste cuando nos conocimos. Pues sí, llevo desde entonces intentando desgafarme. El primer personaje a morir siempre es el que se esfuerza demasiado. Y en estas máquinas nada de nada, ¿no? Hostia, ¿y estos? No son tan aparecidos de repente. Ah, que sigue vivo. Pensaba que me habían cargado ellos. Bueno, no pasa nada. Pues ya está, muertos mataos. No problem, my friend. Pues ahora si vayamos a la otra puerta a recoger el cadáver del director. A ver qué nos encontramos. Este juego a veces es bastante grotesco, ¿eh? Con la ambientación esta de los colorines, los niños, ¿no? Parece otra cosa, pero luego el mensaje que hay ahí, las acciones que hacen los personajes son bastante... de hardcore, ¿eh? Este juego, si ya... Un paso en falso y se acabó. Fin del juego. Vamos. Bueno, ok. Si este juego hubiera sido... Eh... Con sangre y demás... Hostia, hubiera... Hubiera sido muy gore, ¿eh? Vamos, no me jodas. A la mierda. A la mierda. Bueno... Muertos, ¿no? Pues ya está. Hostia, 300 monedicas, ¿eh? No está mal. A ver. Paga extra. A ver cuál es estabilidad. Obviamente va a ser para tema de dinero. Aumenta mucho las medallas monokumas conseguidas. Bueno, necesito 10. Yo no tengo tanto. Pues a la continuamos. Muy bien, más niños por aquí. Mira, la oficina del presidente no estaba muy lejos. ¡Ay, sangre, sangre! ¡Ay, madre! Se me ha ido un poco la hoja de la impresión. Eh, Fukawa. ¿Qué? ¿Lo has encontrado? Sí, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Está ahí tirado, mirándome. Hábrate los detalles. ¿Crees que funcionará o no? No podemos rendirnos sin intentarlo. O toda la ciudad se convertirá en una recreación de este cuarto. Hagámoslo, sí. Automáticamente lo van a llevar, ¿no? La han cortado la cabeza. Ya está. ¿Y esa bolsa de papel? ¿Sabes qué? Déjalo. Prefiero no saberlo. Sí, creo que lo prefieres. Volvamos al escáner de retina. Sí. Le ha cortado la cabeza. ¿Y con qué se la ha cortado? No puedo entrar, ¿no? No puedo entrar, ¿no? Estaba yo pensando... Estás pálida. ¿Te encuentras bien? Bueno, nada, ya sé que no. Te lo digo, ¿no? Por ejemplo, el concepto este de haberle cortado la cabeza. ¿Qué pasa? Hostia, tú, espérate. A ver. Ahí, buen tiro. Vale. La mata, ¿no? Bueno, bien. Todos muertos. No problem. Bueno, sigamos. Voy a guardar, pero vamos a continuar todavía. Todavía podemos jugar un rato más. Voy a sacarlo de la bolsa. Sí, sí, venga, que sea rápido. No me metas prisa. Ya no lo necesitamos, ¿no? Líbrate de ello. Son estos detalles lo que digo, ¿no? Con lo que resulta ser grotesco, pero no gore, ¿no? Podrían haber sacado la cabeza, que fuera más gráfico. Te ponen la pantalla en negro y tú ya te imaginas que lo han hecho. ¿Qué dices? ¡Menuda falta de respeto! A ver si me va a echar una maldición. ¿De verdad crees en fantasmas y maldiciones con tu edad? Que ya eres mayorcita. Las supersticiones no son más que ideas ficticias creadas por los vivos para dar significado a sus pacíficas vidas. Pues puede ser, pero... Jovencita. ¿Eh? ¿Has dicho algo, Fukawa? ¿Eh? No he dicho nada. Qué raro, juraría haber oído una voz. Te he dicho que ya vale de tonterías supersticiosas. Jovencita, jovencita. He vuelto a... Un fantasma ya directamente, ¿no? ¡Ay madre, 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 madre! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esos gritos? ¡F-f-f-fantasma era un fantasma! ¡No tenía cabeza! ¡Que no es momento para tonterías! ¡Que es en serio! Está hablando ella, ¿no? Porque pone como Aruna Egi y en el sprite está ahí como medio poseída, ¿no? Jovencita, menudos modales. Mira que tirar mi cabeza de ese modo. Lo siento, me he asustado y la he soltado sin pensar así o sin querer. ¿Eh? Lo siento mucho, de verdad, de la buena. Por favor, no me maldiga. Maldecirte, ¿cómo iba a hacer algo tan deleznable? Solo quiero contarte una historia. ¿Una historia? ¡Kamaru Walventi, estás alucinando! Me llamo Tokuichi Touwa, otro ahora el orgulloso director del grupo Touwa. Lo sé, usted es el padre de Haiji, ¿verdad? Ah, sí que conoces a mi chico. Entiendo, por tanto, que has de conocer también a su hermana pequeña, Monaka, ¿cierto? Justo lo que acaba de decir hace un rato, ¿eh? ¿Su hermana pequeña Monaka? Soy una maga. En el cole me dieron el título de parbolita de tu teoría definitiva. ¿Entonces esa niña y Haiji son hermanos? Sí que conocéis a Monaka. En tal caso, seré directo. Debéis impedir por todos los medios que esa niña se salga con la suya. Si sigue así, arruinará el apellido Touwa para siempre. Lo de esta chica va peor, vuelve a la realidad. Esa niñata desagradecida, después de todo lo que he hecho por ella, abriéndole las puertas de mi casa. ¿Qué quieres decir? La madre de la chiquilla era mi amante. Pero esa pelandrusca me la encasquetó cuando no era más que un bebé y tuve que criarla yo. Lo dice como si no fuera también responsabilidad suya. No habría permitido que siguiera adelante con el embarazo si hubiera sabido que no pensaba criarla. Es horrible. Incluso dejé que entrara en nuestra casa. Me habría resultado más fácil dejarla en un orfanato. Mira cómo ha acabado matando a su propio padre. Es todo culpa de esa mujer. Por su culpa Monaka se volvió loca. Supe que algo no iba bien cuando Monaka empezó a desobedecerme. Un momento, ¿esa mujer? Me da un escalofrío solo de pensar en ella. ¡Abandona este cuerpo! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Te lo ruego de ten a Monaka! ¡Venga mi muerte! ¿Qué haces, Fukawa? ¡Estaba llegando a lo importante! Uf, ya has vuelto a la normalidad. ¿Estabas alucinando? Obviamente un exorcismo no funcionaría con un fantasma de verdad. ¿Alucinando? ¡Pero me habló de un montón de cosas de la familia Tongwa! ¡No seas pesada! ¡Solo te lo estabas imaginando! ¿En serio? ¡Solo me lo he imaginado! Mira, estás cansada. Cuando todo acabe tendrás tiempo de sobra para soñar con lo que te dé la gana. Estoy algo confusa, pero de acuerdo. A ver si iba a ser la... La Medium Definitiva. Bueno. Lo mismo estaría bien, ¿no? Estudiante Medium Definitiva. Y esa música. Mal rollo, ¿eh? A ver qué hay por aquí atrás. y por ahí no puedo ir ni por aquí pues nada dentaduras y monokumas rotos demonios pasa aquí hombre, es raro, ¿verdad? todo esto esto, qué tonto qué muy tonto cuidado, ha aparecido ese tan raro coño, no me aparece para coger la puta monedita pues nada, me quedo sin moneda no me aparece el botón para cogerla a ver a ver claro, está tan oscuro que parece tipo laberinto, ¿verdad? me imagino que tendré que seguir las dentaduras postizas, pero eso no quita que no vaya a investigar a ver, vamos a entrar aquí más niños escondidos el sueño de Momoyo de Yukinori Ratesawa aún así pretendo sobrevivir pese a ver el sueño del sueño de toda una vida y el sueño de momoyo muro ha desaparecido en menos de dos años su sueño, su dinero, su dinero, su vida y un encuentro demasiado frágil como para llamarlo destino no debería haber tenido ese sueño ojalá fuera tan fácil ojalá se hiciera realidad solo con soñarlo ¿cómo debería sentirme ante algo así? seguiré andando con la cabeza gacha para no pensar en todo eso pese a haber cumplido el sueño de toda una vida convertirse en novelista el talento de Momoyo Muto ha desaparecido en menos de dos años su sueño, su dinero, su vida y un encuentro demasiado frágil como para llamarlo destino por cierto, tengo que preguntarte algo importante ¿algo importante? somos bueno amigas, ¿no? y las amigas hablan de sus esperanzas y sueños, ¿verdad? ¿sí? ¿por qué lo dices tan poco convencida? ¿no es así? bueno, no todas las amistades son iguales en fin, que no sé cuál es tu sueño dímelo, ¿cuál es tu embarazoso sueño de futuro? a ver no es que fuera de esta ciudad las cosas estén mucho mejor así que mi sueño no es tan importante ¿qué pasa? ¿te avergüenza o algo? un poco sí, todos los sueños dan un poco de vergüenza, ¿no? mi sueño es muy ambicioso me da vergüenza pensar en todo eso venga, suéltalo de una vez no me voy a reír no, seguro que te ríes ¿qué? te he dicho que no y es que no dilo de una vez ¿me prometes que no te vas a burlar? qué pesada madre mía te lo prometo vale, desde secundaria he estado dándole vueltas quiero ser dibujante de manga o más bien estaría guay serlo ya veo, la verdad es que te pega ¿por qué no dices nada? ¿no te vas a reír de mí? sigo pensando que el manga es basura pero te he dicho que no me iba a reír además admiro que alguien quiera ser algo en la vida no podría reírme de eso Fukawa Kikei, me estás poniendo los pelos de punta no, nada me alegro de que seamos amigas si alguna vez hago un manga quiero que seas la primera en leerlo jamás me habría imaginado que algún día leería manga ¿qué quieres decir? da igual si no salimos de esta ciudad no podremos crear ni mangas ni novelas ni nada tenemos que acabar con esto cuanto antes sí, todo saldrá bien mientras estemos juntas ok muy bonito bueno, vamos a matar al monokuma mamón este a ver por aquí que encontramos vale, esto es lo que habíamos encontrado al principio pues el señor Gosun se gasta un careto que dágrima verlo y venga a ponerse filtros en las fotos como si le sirviera de algo claro luego normal que tenga su perro de foto de perfil ¿qué quieres que te diga? no creo que nos una ningún hilo ¿te imaginas? me quedo muerta de pensarlo menudo tipito te gasta siempre calcetín alto historia más rara es la de los calcetines qué mamón el osete la de munición que me hace gastarme hostia es que le he disparado anda parece que ese monokuma estaba buscando a alguien se ha callado la música ¿cómo lo sabes? ¿desde cuándo puedes leer la mente de los osos homicidas? imagino que tendré que ir por la escalera así que vamos a revisar primero este otro lado ole a ver qué hay por aquí ok, otra puerta ansia homicida pilas máximas por uno vamos a enganchárselo una pila más nunca viene mal pues muy bien pues vamos a guardar y con esto chicos, chicas, colegas lo vamos a dejar ya porque estamos la verdad es que en 30 minutos así que espero que os haya resultado entretenido y que estéis impacientes por ver cómo continúa yo particularmente lo estoy ya sabes lo que toca darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima chao 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 y y me no ¡Gracias!